¡Nacho! ¿Qué estás haciendo? No, estoy mirando cómo funciona el lavarropa que nunca lo miré y es... ¡Mirá, vení, mirá! ¿Lo viste funcionar alguna vez, no? Es hipnótico Y ahora está tirándole agua con el jabón y después lo empieza a mezclar todo ¿Qué están haciendo acá? Mirá, vení ¡Ah, guacha! Es hipnótico como el fuego Mirá ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Estamos esperando que gire ¡Qué locura! ¿Viste lo que es? ¡Oh! ¡Uh! ¡Arrancó, parece! ¡Arrancó! Che, corriente que no ve nada Vení, boludo, mirá Vení, boludo Vení, boludo Che, el Chippy ya estuvo mucho tiempo Mirá, mirá lo que es ¡No! ¿Alguien lo puedo venir con mi primo? Sí A esta hora lo prendo yo